Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Eric, gracias por estar de vuelta en este canal el día de hoy. Como ya habrás visto en el título de este video, vamos a estar platicando de este producto de la marca Haloma o Haloma, en realidad no sé cómo se pronuncie, pero bueno, supongo que ya se ha escuchado de la misma, yo la verdad es que sí, pero no sabía que tenían productos para el cuidado de la piel. Este es su agua de aloe vera, que tiene glicerina y que tiene una sensación calmante, hidratante y anti-irritante, por lo cual lo podemos estar utilizando como si fuera un tónico. Así que si te interesa conocer el día de hoy acerca de este producto, te invito a que te quedes a ver este video hasta el final. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, como les decía Haloma, yo sí la conocía desde antes, pero de hecho en productos totalmente diferentes a los de cuidado de la piel, había visto gazas, había visto algunas otras cosas, así como las que van en un botiquín de primeros auxilios, pero no había visto nada de cuidado de la piel. Desconozco si tienen algunos otros, este solamente fui al super y lo vi de hecho en el estante hasta abajo y me llamó mucho la atención por la característica que aquí les acabo de mencionar, que es para lo que se supone que nos ayuda y también por su precio. Y bueno, les voy a dar más información de lo que tiene aquí el envase, igual recuerden que esta marca es mexicana. Bueno, aquí tiene algunos sellos, por ejemplo este que dice que es libre de crueldad animal, por lo cual nos están indicando que ellos no testan en animales, que también es libre de sulfatos, de parabenos, colorantes y de siliconas y que más del 97% de los ingredientes son de origen natural, lo que contiene este producto. Aquí en las instrucciones nos dice que lo podamos estar utilizando durante ambos momentos, o sea en la mañana y en la noche, pero siempre lo que señala es que sea una vez que tengamos el rostro limpio, lo procedamos a aplicar. Su contenido es de 250 mililitros y tiene un costo de 38 pesos, o al menos eso es lo que a mí me costó y lo compré en Walmart. Y bueno, la verdad es que por ese precio se me hace excelente, vean, bueno, así es como viene toda su presentación y también el hecho de tener aloe vera, recordemos que efectivamente el aloe vera se utiliza como para dar esa sensación calmante a la piel, de hecho, por ejemplo, también se recomienda mucho cuando durante el día te expusiste y quizá te quemaste del sol, en la tarde ponerte extracto de sábila o la polpita de sábila porque ayuda bastante. De igual manera en el mercado hay muchos otros geles que lo contienen como el principal ingrediente para ofrecer esta sensación calmante. Y bueno, tenerlo en un tónico pues también podría favorecernos bastante bien, como les decía lo aplicamos, sería el paso número uno antes de nuestro serum, aplicarlo, ahorita van a ver cómo yo me lo aplico y ya posteriormente continuar con el resto de tu rutina. Y bueno, ahorita lo voy a estar aplicando directamente en mi rostro, como ven, pues aquí ustedes ya pueden ver la textura que pues es agua, o sea, tal y como lo dice aquí, solamente que ya con las propiedades del aloe vera y que es totalmente transparente. Esto de que se ve como azulito es precisamente por el envase, pero el agua pues es totalmente transparente. Lo voy a estar aplicando en mi rostro, ya hace un momento que me lavé con mi limpiador facial y mi piel está lista para que me lo pueda aplicar. Y con eso es suficiente para mí, me gusta que lo distribuye perfectamente, su atomizador dispara bien, bien toda esa brisita, como que sí pulveriza así bien, como que líquido y se esparce perfectamente en todo el rostro. Entonces eso es lo que me gusta, te cubre perfectamente, obviamente cierra los ojos y ya te encubre inclusive toda esta piel de los párpados. Y bueno, la verdad es que tiene una sensación así como refrescante. Aquí pues dice que es hidratante, calmante y entirritante. Pues yo la verdad es que no tengo problema de irritación en mi piel, salvo que pues de verdad sí llegue a quemarme el sol, pero eso es muy rarísimo porque ya siempre pues trato de cuidarme mucho del sol y no me ha pasado últimamente. Y la verdad es que yo lo siento así como refrescante, o sea, sientes así como una sensación, pese a que no tenga nada así como de eucalipto o cosas así, la verdad es que sí lo siento refrescante, es agradable para mi piel. Pese a que ahorita estaba utilizando retinol, ya por ahí les voy a describir próximamente cuál es el que estoy utilizando y los resultados que voy obteniendo, les voy a dejar la reseña, pero ese es un factor que pudiera sensibilizar mi piel. Y la verdad es que no tengo ningún problema con este producto, sí la verdad siento que es bastante refrescante y que sí te hidrata, obviamente es una hidratación muy ligerita el resto de la rutina, si es lo que estamos buscando, debería incluir productos pues que nos van a ayudar a hidratar la piel. Pero como paso de tónico es muy muy bueno, a mí me ha gustado bastante y así es como lo estaba utilizando, en la mañana y en la noche. Ojo, aquí dice que utilicemos por ejemplo un disquito de algodón para aplicarlo, pero en un video pasado también donde les hablaba de un tónico, la verdad es que yo siento que así, ya se los había dicho ahí, se desperdicia algo de producto. Entonces, pues aprovechando que tiene este tipo de aplicador, este atomizador, pues yo lo aplico directamente y no he tenido ningún problema. Y vean que se absorbe rápidamente, yo solamente lo dejé, a veces sí me paso así como que en mis manos para distribuir todavía mejor el producto, pero ahorita solamente lo dejé así y el producto ya se absorbió, pero sí te deja como esa hidratación que a mí me gusta muchísimo y como ese brillito natural, o sea como de glow, así como un brillo muy bonito en la piel de que está saludable y que está hidratada. Y ya posteriormente ahorita lo que voy a hacer, pues es aplicarme el serum que estoy utilizando durante la noche y listo. Y si es en el día, pues ya continúo después con mi crema y finalmente mi protector solar. Y bueno, algo que sí les quiero mencionar es que es un producto que sí tiene fragancia, es muy ligerita, pero para que lo tengan en cuenta. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas que le dio a este producto? La primera es su precio, les digo que no llega ni a $40 pesos, a mí me costó $38, y eso que no estaba en oferta, o sea, era su precio regular. Y son 250 mililitros, hay otros tónicos que igual pueden ser muy buenos, por ejemplo, el de Simple que cuesta $125 pesos, $115. El de Número 3 Beauty que cuesta $120. El de Eternal Secret que también está arriba de $100 pesos. Entonces tenemos una diferencia abismal del precio, por lo cual es muy, muy accesible. Y lo vas a poder encontrar, yo creo que en cualquier super, y hasta en las farmacias, porque esta marca ahí es donde la había visto principalmente en las farmacias, entonces yo me imagino que este sí es que es un producto nuevo, seguramente ya lo vas a poder encontrar fácilmente. Otra ventaja, la verdad es que sí hidrata muy bien, les digo que esta cuestión de que sea anti-irritante o eso, yo no les pudiera decir si efectivamente lo es o no, porque yo no tengo ese problema, salvo cuando me afeito, y que a lo mejor me irrita el rastrillo, porque yo utilizo rastrillo, pues no he tenido tampoco problema con esto, no siento que me arda si me lo he aplicado, y a veces a pesar de que está pues ligeramente irritada mi piel, no siento ninguna molestia al utilizarlo, y pues sí siento esa sensación calmante. Recuerden que eso solamente es en mi caso, y si le sirve de referencia adelante, la verdad es que igual, como les decía anteriormente, un tónico no es una parte fundamental de una rutina de cuidado facial, pero obviamente si tú tienes oportunidad adelante, puedes probar este por ejemplo, y no vas a gastar tanto dinero, al final de cuentas si no te termina favoreciendo, pues no habrás invertido tanto. Y como desventajas, la verdad es que creo que hasta el momento no la he visto, pudiera hacerlo de fragancia, pero esto solamente lo tendrían que comprobar las pieles, que son muy sensibles, porque de repente ese es el detalle con ellas, ya lo saben, pero si no tienes ningún problema con estas irritaciones, entonces seguramente te va a favorecer perfectamente. Y pues eso es todo lo que les quería compartir, respecto a este producto, si tú ya lo has utilizado aquí abajo, déjalo en los comentarios, cuéntanos cuál es tu experiencia, si te agradó el producto o cómo lo utilizas tú, todo, ustedes ya saben que aquí abajo lo pueden dejar, y yo con gusto lo voy a estar leyendo y contestando. De manera general, aunque no sea un producto esencial en el cuidado de la piel, se me hace una muy buena opción, si tú tienes oportunidad de utilizarlo, adelante. Y si no, pues no hay ningún problema tampoco. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería compartir, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. No tengo nada más que agregar, les mando muchos saludos, donde quiera que estén, y nos vemos en el próximo video. Adiós.